Buenos días mundo, canciones de cuna, canción de cuna que pinta de colores la esperanza en la corriente de plata que se desplaza entre risas, luces en las mentes lúcidas que van sembrando las vidas, corazones en las vidas de sabores de delicias. Se dibujan en los gestos las esperanzas perdidas, con los colores del sueño en las ideas que anidan, aves de paso buscando caminos entre las vidas, rimando con los recuerdos que hablan de esperanzas vivas. Sollozan las margaritas en la cuna de los versos, verdes las vidas cautivan a los ardientes viajeros, en las estepas las blancas palomas de los recuerdos, hambre de amor en los besos, en los labios que cautivan. Canción de cuna entre lágrimas que rebosan de alegría, ribetes de sueños lúcidos pintados de bellas pátinas, corazones que palpitan al ritmo de las luciérnagas, cantos de rojos sentidos, cual rosa de madrugada. Verdes parados en las sombras, mágicos sueños que alumbran, en la cuna de los tálamos de acariciadoras rimas, navegan sueños erráticos entre las espesas brumas, dando luces los fantásticos amores que siempre dudan. Canción de cuna que es vida entre lágrimas del salmo. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leer.